Música Eres un caprón, en supremacía, en cuarto maricón Te voy a dar más vueltas que mandíbulas al glow Quieres hacerlo como yo lo hago, pero en esta mierda tú pides paciencia cada vez que vengo En esta mierda sabes que tú sufres de experiencia En la batalla tú no mostres resistencia Pareces un puto yonki con chito más de abstinencia Pero soy mejor y te la clavo en la partida Si vengo rapando no puedes contra mí, te diga Soy el mejor en la partida, dice que me da vueltas Hermano, es el ciclo de la vida No puedes hacerlo si te gano, diga No puedes joder contra mí en el fin Soy el mejor, siempre te la clavo bro Está claro que rapeando yo soy un MC Yo te la clavo hermano, si te soy sincero En serio, este jambo va de que es muy bueno El tío me presume de que es un rapero Le dije hablando plata y le dijo ¿Dónde está el dinero? Esa rima me parece una basura Por lo tanto, repito, parece una basura No falde tanto de que tú eres rapero figura Que los que más fardáis son los que daña la cultura Entonces, loco, en esta mierda retrasado La rima que me ha dicho parecen halagos Y halagar me lleva al flores a un muerto retrasado Pues mejor a mi imagen, pero no cambia mi estado Pero si rapeo, creo que esta... Seguimos, va, mucho ¡Eh! 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 No puedes hacerlo si tienen molestía Cada vez que hacen rimas son muy sencillas Te la clavo a otro No puedes hacerlo si rapeo y te dé monto No puedes joderlo Me han visto rapear y te ha cambiado el rostro TIEMPOOOOOO RUIDO CHAVALES VENGA VA PIDO CAMBIO DE ASCULTAR PIDO CAMBIO DE ASCULTAR FURARIÑO EN 3, 2, 1 PASA OWNE RUIDO CHAVALES